Estado Nacional Ya estamos, estamos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Es que no teníamos un fin de aire pero esto es así, la tele es real en directo cuando son las 22.36 este domingo Bienvenidos a Estado Nacional ha pasado una semana desde que tenemos resultados ha habido posibilidades de analizar de profundizar, de entender y aquí tendremos protagonistas de esta semana con un futuro muy interesante y aquí vamos a ayudar a entender para dónde van las cosas Connie, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, parece un siglo desde que estábamos aquí hace una semana hasta la madrugada despidiendo y en ese minuto, hace 7 días tuvimos aquí en Estado Nacional invitados algunos recién electos constituyentes, bueno hoy día vamos a tener nuevamente un panel de constituyentes para ir conociéndolo para ir viendo cómo se va a hacer este proceso de la instalación qué es lo que viene para adelante en fin, y también tendremos un panel político, cierto, para analizar todo lo que ha pasado, todo lo que pasó con las primarias La semana fue muy intensa en esa materia Exactamente, aquí comienza Estado Nacional Muchos de los que vamos a trabajar en esta nueva constitución para crear algo que a los chilenos y chilenas les mejore la calidad de vida Ahora tiene que ir la gente común y corriente que sabe realmente las necesidades Porque desde la rabia desde la pena desde la desilusión hemos logrado sacar fuerzas para congregarnos y para volver a tener fe Todos sabemos que la regla de los dos tercios fue una carta que jugó la derecha porque suponía que iba a tener el tercio y así la posibilidad de bloquear a las fuerzas progresistas Habiendo perdido mi postura, ¿no es cierto? A mí no se me ocurriría cuestionar las reglas que se ganaron y que se previsitaron que fue la de dos tercios Las debemos respetar para cuidar la legitimidad del proceso Bueno, ya están con nosotros en nuestro panel de constituyentes Felicitaciones a todos Vamos a ir presentándolos uno por uno Aquí partamos por la izquierda Natalia Enríquez Por la izquierda, por mi lado izquierdo quiero decir Estamos bien Pero bueno, están bien ubicados en todo caso Natalia Enríquez, ¿cierto? Que fue electa por el... No, no fue necesariamente así porque no se van a quejar aquí a este lado Bueno, Natalia Distrito 9, ¿cierto? Lista del Pueblo Bienvenida, felicitaciones Muchas gracias a ambos Y un gusto estar acá Patricio Fernández ¿cierto? Distrito 10 Distrito 11, perdón Distrito 11 Lista de la Prueba Independiente en la lista de la Prueba Correcto Felicidades Muchas gracias Y bienvenido Y César Valenzuela Distrito 9 también Igual que Natalia Partido Socialista Cupo del Partido Socialista O sea, también Lista de la Prueba Bienvenido Y felicitaciones Muchas gracias Y aquí Por este lado Constanza Jube Muy buenas noches De Distrito 11 UDI Militante No solo cupo Militante ¿No es así? Militante Y ex panelista De Estados Unidos Si yo vuelvo a la casa Sí, sí, sí Absolutamente También está Daniel Stingo Distrito 10 A prueba de unidad Daniel, buenas noches Distrito 8, querido Distrito 8 Disculpa Aquí tenía un error En los apuntes No será el primero Muchas gracias Por estar aquí Daniel Y Carol Bown Distrito 15 ¿Está bien? UDI Región de O'Higgins Gracias Carol Por estar esta noche En Estado Nacional Muchas gracias Oye, partamos con Cómo han sido Estos primeros días Cómo reciben ustedes La expectativa Que hay en los hombros De los convencionales Constituyentes Cómo ven estos primeros días Y cómo se avizora Lo que viene Para la constituyente Natalia Uy, la verdad Que ha sido Fuera de todo Lo que yo conocía Me impresionó La cantidad de mensajes De hecho Agradezco mucho Los mensajes Y pido perdón Desde ya A todas las personas Que me hayan escrito Por redes sociales ¿Por qué? Sí, por favor Porque francamente Me superó Porque yo me imagino Que probablemente Personas de partido A lo mejor Tienen un equipo De comunicaciones Pero la mayoría De los independientes Manejamos nosotros Nuestros propios teléfonos Redes, etcétera Entonces fue una avalancha De información Que nunca me había tocado vivir Y claramente Con una sensación De emoción Pero también De incredulidad Porque esto es algo Muy tremendo Y muchas veces Cuando la historia Se está viviendo Es difícil Tomarle el peso De lo que estamos viviendo Pero... ¿Por qué dices tremendo? Tremendo porque... ¿Tremendo de grande? No, en términos De responsabilidad Y en términos De poder Porque si uno realmente Se va al concepto De un poder constituyente Está incluso Por sobre el poder constituido Entonces si uno quisiera Como realmente Tomar Ese poder Que existe En este espacio De 155 personas Que si uno mira Cómo están distribuidas Es el espacio Más representativo Más legítimo Que en este minuto Tiene la política Entonces cuando Tomé conciencia de eso La verdad que me abrumó Un poco Y fue ¡Wow! Vamos a tener que hacer Algo muy responsable Con esto Que está sucediendo Para que suceda bien Y no suceda Como otras experiencias Como la que se dio en Colombia Daniel Abrumado ¿Tú también Sientes que esta responsabilidad Una cosa es ser candidato Y otra cosa es decir Ya pues Ustedes son Ustedes descansan Ustedes muchas expectativas Muchos sueños Muchos anhelos largos Daniel No, no, no Sí mucho mensaje Lo que me pasó Y yo también Contesto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tú picas además El más votado de Chile Además Claro Y tengo 111.000 mensajes No, mentira Pero claro Tenís que agradecer mucho Porque la gente además Yo voté por usted Yo voté por usted Entonces hay mucho de eso Mucha prensa también Entonces yo había despedido A mi equipo De campaña No, no lo despedí Pero le dije Ya cabrón Ayúdenme Ayúdenme ¿Por qué está usted? Entonces empezaron A programar Las cosas Donde voy a ir Desechar algunas Tomar otras No podía estar todo el tiempo Yo tampoco me esperaba eso O sea yo dije Ya aquí termino Ya el martes voy a mi oficina Mentira Mi socia me está diciendo Dijiste que ya vení Estoy abrumado Como igual que tú Qué prensa Qué mensajes Qué reuniones Empezaron los whatsapp De los otros constituyentes Entonces Sabés que fue mucho más De lo que pensaba En ese sentido Pero preparado Sí Muy preparado Y muy feliz De lo que viene ¿Pato? ¿Pato Fernández tú? Yo creo que todos nos pasaron Los primeros tres días Fueron de respuesta De whatsapp Efectivamente El día completo Digamos No estamos hablando un rato Sino que desde el momento De despertar Qué popular Pato Fernández No pero es que es verdad Es que responde muy largo No Sí Eso es lo que pasa Pero ¿sabes lo que pasa? Que está la gente Con la que trabajaste En el territorio Está la gente Con la que intercambiaste Durante un periodo Por lo tanto Eso permanece Y yo creo que eso Es bien importante Porque nosotros No estamos llamados A ser un comité De sabios Nosotros no somos Unos tipos que están ahí Para llegar con su genialidad Estamos ahí Para ser representantes De un mundo Que nos eligió Y para ser representantes De una comunidad Que está Expectante Ante cambios Que llevar adelante Y tenemos que ser De alguna manera Puentes Más que Genios iluminados Entonces Ese de responder Whatsapp Tiene que ver También con decir Seguimos comunicados Y esto no se ha interrumpido Y esa conversación Yo te diría Que ha continuado Y a mí me parece Un reto magnífico El que estamos metidos Frente al que tengo Una expectativa Muy alta Carol Solamente representantes Entrando en materia De quien votó por ti Porque imagino que aquí La representación Es mucho más amplia Por ejemplo Habrá muchos chilenos Y chilenas Que no pudieron No quisieron No supieron Que es parte De lo que contestan En la encuesta Por qué votaron Y no participaron Una vez que se configuran Los 155 convencionales Yo creo que el desafío Es que Entre todas entendamos Que lo que tenemos que hacer Es preocuparnos De la persona humana El Estado El servicio de las personas Y generar La institucionalidad Que va a permitir Que a todos Y cada uno De los chilenos Y personas Que vienen De nuestro territorio Estén mejor Y eso significa Dejar de lado También A quienes votaron Solamente por nosotros Y ponerse a disposición De la conversación De la conversación Para que juntos Podamos construir eso Y que sea legítimo Y legitimado por todo No de unas mayorías Por sobre otras Y esto lo digo Sabiendo que a mi sector Le fue mal Aún cuando le hubiera ido Muy bien Hubiese sido así No es Nadie aquí está llamado A pasar máquina Porque lo que queremos Es tener una constitución Que nos represente Y por mucho tiempo Y para eso Tenemos que considerar Que además Se está haciendo Para cuando El sector que uno Representa Está en el poder Y para cuando No está en el poder Por lo tanto Se crean los pesos Y contrapesos necesarios Para que siempre Funcione una constitución De manera justa Y legítima Para todos los chilenos César Valenzuela ¿Cómo ves el clima De acuerdo Para generar acuerdos? Bueno yo creo que todos Tenemos que estar disponibles A la conversación Eso es algo Que no se puede obviar Ahora Pero hay algunos Que han dicho Con estos no hablamos Con estos si hablamos Es que Bueno yo no soy De esa tesis La verdad que yo creo Que hay que conversar Con todos Ahora Esa conversación No significa Que uno va a renunciar Lo que representa Porque efectivamente Nosotros hoy día Tenemos una tarea Más de Estado Podríamos decir Evidentemente No solo vamos a representar Al número de personas Que votó por nosotros Pero evidentemente A nosotros no nos eligieron Por simpáticos Nos eligieron Porque representamos Una posición Política Dentro de la sociedad Y con transparencia Cada uno de nosotros También ha manifestado Eso al electorado nacional Entonces yo creo Que tenemos Con esa misma transparencia Tenemos que iniciar Las conversaciones Y por supuesto Tratar de buscar Grandes acuerdos Lo que no implica Renunciar a lo que uno cree Y por lo que fue elegido Constancia Jove Hoy día la tercera Me parece que era Rodrigo Correa Y Isabel Aninat Planteaban que Dado que no se Nadie consiguió El tercio Ni los dos tercios Están asegurados Dependiendo de las alianzas Que se vienen a producir Hay un mayor incentivo Ahora A que se dialogue A que se busquen acuerdos Tú como Además como especialista En materias constitucionales ¿Cómo ves tú A la luz del resultado? Porque tu sector Aspiraba A tener un tercio Y con ese tercio Entonces ya pararse De otra forma Eso se Se evaporó Eso no existió nunca La derecha No tiene el tercio ¿Cómo van a actuar Las alianzas? Sí, no, primero Déjame quizás Tomar la primera parte Que es como No voy a decir Lo mismo De los mensajes De Whatsapp Y quizás no estuve Tanto rato Como Pato Fernández Que es mucho más popular Que yo contestando Pero quizás La sensación que tuve Fue de agradecimiento Agradecimiento Por las personas Que obviamente Depositaron la confianza En mí Para representarlos De la convención Constitucional Yo creo que El voto es algo Muy poderoso Porque tiene que ver Con el depósito De confianza En otra persona Y eso Por lo menos Me hace sentir Muy agradecida Por supuesto Muy agradecida De mi equipo De trabajo Fundamentalmente Gente joven Que se involucró Y que se involucró En política Y espero que también Sigan involucrados Y también De mi sector político Porque con Coracaro También fuimos parte De un grupo De caras nuevas De no haber sido Quizás Candidatos antes Y que yo creo Que la ciudadanía En parte premió Un poco eso De la renovación De la política Ahora yendo Derechamente a tu pregunta Matías Yo creo que sí Yo creo que hay Varios incentivos Que generan O que se crean Para poder Llegar a un acuerdo ¿Ya? Que es Primero Que hay un Mandato muy claro Que es redactar Una propuesta De nueva constitución Ojo con eso Porque es una propuesta De nueva constitución Que la ciudadanía Va a determinar Si lo aprueba O rechaza En el plebiscito De salida El tiempo El plazo Es un plazo corto Muy agotado Para resolver Primero el reglamento Y después la convención Y lo tercero Es obviamente Los dos tercios O sea Si ningún sector O mejor dicho Ninguna lista Obtuvo obviamente El tercio Eso te genera De alguna manera Un incentivo Para tratar De lograr acuerdos Yo espero Que así sea Preguntémosle a Natalia Enrique Es que Cuyo El vocero De la lista Del pueblo Cierto Rafael Montesinos De varias Entrevistas Durante esta semana Que acaba de terminar Yo también lo entrevisté En la radio Entre medio Y él dijo Varias cosas Dijo que Ellos La lista del pueblo No estaba dispuesto A hablar con la derecha Pero tampoco A negociar con los partidos Incluso dijo Que ni siquiera Con el partido comunista A Vavorich Lo trató de traidor Etcétera Yo quiero saber ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Tú coincides También con él? Que ustedes Como lista del pueblo No van a hablar Ni negociar Con los partidos políticos Sí, mira Esta misma pregunta Me la hicieron en la mañana Sí, yo sé No hay problema Tú dijiste que habían Sacado de contexto Rafael Montesinos Pero por eso te advertí Que yo lo entrevisté Así que sé perfectamente Que no fue sacado de contexto Sí, a lo que yo me refiero Con ser sacado de contexto En el sentido de que Todos tenemos manejos Comunicacionales distintos Yo, por ejemplo Claro, fui presidenta Al Colegio Médico Santiago Y venir a un estudio No me es tan extraño Y probablemente A lo mejor argumentar Me es más natural Porque no me siento intimidada Por un espacio como este Bueno, pero vamos al punto De que Si tú crees Que hay que negociar Y hay que dialogar En la convención Con los partidos políticos Es que yo creo que No hay que negociar Creo que ese es el problema En una discusión Siempre uno puede llegar Puede llegar una tesis Y una antitesis Y uno hacer una síntesis Sin ningún problema Y eso sucede En toda conversación Y diálogo Eso es negociar en política ¿No? ¿Ah? Eso es negociar en política ¿No? Pero es que no es como Han negociado Los partidos políticos Porque habitualmente Lo que termina resultando Es que esa negociación Va habitualmente En beneficio De un único sector político O de un único sector económico En Chile No es que uno vea Que las negociaciones Terminen siendo De alguna u otra forma Que se refleje En que toda la ciudadanía Se ve beneficiada Ahí es donde Una negociación En que siempre Los que están ganando Son los mismos Parece que no es una negociación Ya, pero Entiendo que Claro, ese es el resultado De la negociación Lo que tú dices Pero tú como constituyente ¿Tú crees que Para poder lograr Esta propuesta de constitución Sí hay que dialogar Pongámoslo así Más que negociar ¿Dialogar con los otros sectores? ¿Estás dispuesta a dialogar Con la derecha Con la Constanza Con la Carol? Me parece que Cualquier otra cosa Que uno diga Yo no voy a conversar Como en la caricatura De que uno va a pasar Como por el lado A pesar de que Estamos 155 en un espacio Y no le voy a decir Hola No, pero eso Pasa adelante El hola me imagino Que por educación Pero el tema Es conversación De la constitución Como mínimas Obvio Vamos a conversar Y necesitamos conversar Porque nosotros Todos vamos a ocupar El espacio Que es este país Vamos a conversar Otra cosa Es que nosotros Lleguemos a un acuerdo Que sea en beneficio De lo que una minoría De este país plantea Porque cuando hablan De pasar máquina Yo digo Ojo Porque aquí Cuando el 80% De las personas De este país Votaron a apruebo Y finalmente Eso se refleja En cómo queda constituida La constituyente Eso no es pasar máquina Eso es solamente Reflejar a la mayoría De este país Lo que pasa Es que la mayoría De este país Lleva muchos años Sin ser representada Entonces cuando quiere Mostrarse Sobre este 20% Que siempre ha tenido el poder Ah, entonces Ahí es pasar máquina Sí, yo Si le interpreto Yo creo que tiene razón Si lo decimos De otra forma Recogiendo a mí Lo que dijo César Los grandes acuerdos Sí Pero los grandes acuerdos Los vamos a poner nosotros Y que quede claro Y los demás Tendrán que sumarse ¿Nosotros quiénes? Los otros los que somos Los que no somos de derecha O sea, porque quede clarito Porque si no Nos vamos a empezar a dar vuelta Aquí no ganó la derecha Y la derecha Estaba por el rechazo Y entonces Como la derecha Estaba por el rechazo Ahora tiene una minoría Nosotros vamos a poner Los grandes temas ¿Por qué? Porque representamos a la gente O sea, los que ganamos Representamos a la gente Ya, pero tú entonces Apuestas a que Conversar por supuesto Si quieren unirse A conversar Que un solo sistema de salud Y no sistema privado Y público Ni un problema Si usted quiere un sistema De privado de la mente de salud Perdone Va a perder Si usted quiere O sea, desprivatizemos Todos los derechos sociales O sea, solo conversar Si estamos de acuerdo contigo Bueno No, amigo Por la mayoría de los chilenos Y chilenas que ganaron El 25 de octubre Y ahora Ese es el problema Que ustedes quieren hacer Una cosa como No, aquí Los derechos sociales Se desprivatizan Todo Y el agua también Perdón ¿Quién piensa así? Casi el 80% De los chilenos De soberbia Y de arrogancia No, no es la provincia de arrogancia Es que ustedes no pueden imponer nada Al resto de los chilenos Porque ustedes perdieron El 25 de octubre Y ahora Yo no Y la Carol tampoco No, nosotros no representamos A la ciudadanía Solamente la representas tú Parece No Pregúntale a cada uno de ellos No, no, no Porque hay cuatro acá Y dos acá ¿Por qué tú crees Que nosotros Cuando dijimos Somos cuatro Y ustedes son dos ¿Por qué crees tú Que hay cuatro acá Y ustedes son dos? Porque ustedes perdieron Como conglomerado Pero cálmate un poquito Porque si vamos a tener Tenía el de arrogancia En la convención No, no es arrogancia Es que las conversas Las conversas Vamos a conversar Pero hay ciertos mínimos Que ya el pueblo La ciudadanía Dijo ya cuáles eran Y esos mínimos son Derechos sociales O sea, cuando votaron por ti Dijeron ya No más salud privada ¿Tú estás seguro de eso? Absolutamente sí Yo también estoy seguro de eso Para ser súper honesto Yo en una campaña honesta Pero mira Nosotros hablamos Del seguro único de salud De que no tenía Que seguir el agua privatizada Eso lo dijimos Las personas que nosotros Vuelvo a la idea Nos votaron por nosotros Por simpáticos Nosotros presentamos Una propuesta política Pero seguro único de salud No es lo mismo Que no haya salud privada No, bueno No es lo mismo Termine César Carol luego tú Nosotros presentamos Una posición política Al electorado Y el electorado Tomó una determinación Y conversar Por supuesto Conversar Los espacios de diálogo Tienen que existir Aquí no hay personas Que sean dueñas de la verdad Lo que no significa Renunciar a lo que nosotros representamos Lo que no significa Que van a haber temas prohibidos Como sucede hoy día Con la constitución actual Lo que no significa De que va a haber Una parte De sectores políticos De este país Que van a tener El poder de veto Porque hoy día Lamentablemente Eso no sucedió Eso no Yo no lo encuentro Lamentable Yo creo que está bien Pero yo creo que tiene que haber Una conversación Y la constitución Lo que tiene que hacer Es representar A la mayor cantidad De gente posible También También A los que fuimos elegidos Con minorías Absolutamente A todos Al país completo Y hay otra cosa Que yo creo Es que la constitución Tiene que sentar las bases Para que podamos Crecer Todos como país Que podamos Todas las personas Garantizar la mayor cantidad De derechos sociales posible Pero para poder garantizar Los derechos sociales ¿Por qué pudieron Por el rechazo Buscar Que no se entiende Disculpa Hay que garantizar Los derechos sociales De forma tal Hay que garantizar De forma tal De que puedan ser financiados Porque es muy fácil Decir que se garantiza todo Pero no tener los recursos Para hacerlo Por lo tanto La explicación No puede ser solamente Nos que se termina con todo Se termina con todo Y equiparamos para abajo Y no para arriba Sino que tenemos que hacer Generar las condiciones necesarias Para poder tener los recursos Para financiar Porque todo lo demás Es irreal Y todo lo demás O sea Yo no conozco Ningún modelo En que esté Todo total Absolutamente garantizado Y que eso sea efectivo Porque Uno se acerca más Otro se acerca menos Acá No se acercaba ni lejos Los derechos sociales Estaban privatizados En Chile ¿Es eso verdad o no? Vamos tratando No es verdad Y lamentablemente Si vemos la salud Que tenemos salud privada A privada pública Tenemos educación Unos candidatos Terminamos ganando Diciéndole mentiras A la ciudadanía ¿Así? ¿Cómo para? ¿Daní ganó Diciendo mentiras? O sea Si es que me dice Que los derechos sociales Están privatizados Por supuesto que es una mentira O sea El sistema de salud Tiene un sistema privado Es como un De pago en las personas Bueno Que el derecho social Este privatizado Es una mentira Es una mentira Es una mentira Lamentablemente Y lo que tú dijiste Respecto al agua También es una mentira ¿Tú puedes acceder Al mismo sistema de salud De los vecinos de Renca Quinta Normal De Recoleta? No puedes decir Que por eso Los derechos sociales Están privatizados Perdón ¿Cómo es el derecho del agua? No lo digo Pato Fernández Tiene la palabra Leámoslo Pato Fernández Leámos lo que dice El derecho del agua Pero pretendemos que Hablemos todos Yo tengo la impresión No, ¿por qué no lees El artículo quinto El código de aguas mejor? No, pero le damos La constitución Que es más importante Artículo 19 Número 24 Supremasía constitucional Porque se refiere al derecho Propiedad, Daniel Bueno, por eso te digo El agua es privada Patricio Fernández Tiene la palabra Si nos permitimos Dejemos de mentir No, los que mienten Son los que han estado En el gobierno Mintiendo a la gente Y primero fueron Por el rechazo Y ahora quieren Mantener lo mismo Yo creo Que nos permiten Que hable Patricio Fernández Que nos gustaría escucharlo Yo creo Yo creo que cualquiera Que haya estado En esta campaña Sabe Que hay varios Puntos En los que la nueva Constitución Difícilmente Los va a poder Soslayar Y yo tengo la impresión Que eso está Prácticamente acordado Incluso con un sector De la derecha Los derechos sociales Garantizados Que cambian el estatus De lo que conocemos En el sistema actual De estado subsidiario Por un estado social De derecho Yo creo que difícilmente No va a acontecer Que va a cambiar La situación del agua Difícilmente No va a acontecer Que va a haber Una nueva relación Con los pueblos indígenas Y que vamos a entenderlos En otra realidad En el país Difícilmente No va a acontecer Que vamos a repensar La distribución del poder Así sea el sistema De gobierno Como a lo largo Del territorio Para desconcentrarla En la capital Y que vamos a avanzar A una mayor participación Directa Incluso de la ciudadanía En temas por ver Difícilmente No va a acontecer Entonces creo que Tenemos un punto de arranque Cualquiera que haya estado En una campaña Sabe lo que pasó En esos foros Tenemos un punto de arranque Que es menos nefasto De lo que queremos pensar Y que después Vamos a tener que ir arreglando Los detalles Y hasta donde se llega Y ahí se van a ver Las diferencias Pero yo tengo la impresión De que entender Que se está terminando Un periodo neoliberal No necesita hoy día La conformación De un frente Belicoso En contra de eso Porque está más o menos Clausurado ¿Se tratan así? Sí ¿Están de acuerdo ustedes? Sí Hay una parte Mira En esto no lo suscribe Marcela Cubillo Yo no sé la constanza De lo que le pasa Una parte Si uno escucha Cristian Monqueber Te dice explícitamente Que sí Que hay que centrar Otra cosa Y por eso es que Nos vamos a tener Que ir conociendo Y yo espero Que aquí no se dé De manera De manera textual La misma lógica De las bancadas parlamentarias Tengo mucho Tengo la esperanza De que la gente Que está preocupada De la ecología Se pueda reunir A veces entre sí Que los que tienen Un conocimiento constitucional Discutan también A veces entre sí Y que de alguna manera Porque creo Que los mínimos Hacia los que vamos a avanzar Sin los cuales Esta constitución No va a ser Aprobada por la ciudadanía Así como Quien piense Que vamos a poder Encerrarnos En esta convención Sin que participe La ciudadanía Sin invertir En ayudar a que participe Sin tratar de generar Espacios de participación No solo Activamente Y que esto sea transparente No están entendiendo Que nosotros Le vamos a hacer Una oferta Como se decía antes A la ciudadanía De una constitución Que va a tener Que aprobar Constanza ¿Estás de acuerdo En que hay un cambio De ciclo Hay una serie De como De un desde Que va a tener Que cambiar Y que va a estar Presente En la constitución No sé si un desde Pero yo creo que Si tiene razón Pato Yo comparto 100% Que hay ciertos puntos Que son comunes Y donde quizás Después se van a ir Advirtiendo Algunas diferencias Y tantos así De que Al menos No sé Creo que fueron 25 profesores De derecho No solamente Derecho constitucional Que iban Desde el partido Comunista Hasta la UDI Llegamos a un acuerdo Como en 10 puntos clave Eso salió publicado Un poquitito Antes del plebiscito Entonces Esos puntos comunes Más allá De las diferencias Que puedan haber Me parece Que son una luz De esperanza Respecto de que Podamos llegar A esos acuerdos Yo comparto Con Pato 100% eso Lo que sí Quería cerrar De antes Del tema Los derechos sociales Porque muchas veces Aquí se caricaturiza Mucho O se sacan cuñas Que son vacías Los derechos sociales Hoy día En la constitución No están garantizados ¿Cierto? ¿Por qué no están garantizados? Porque no tienen Recursos de protección ¿Qué significa eso? Que uno no puede Recurrir a tribunales En caso que Exista por ejemplo Una vulneración Al derecho de la educación Al derecho de la protección De la salud Etcétera Yo creo que ese es El peor de los mundos Porque había una ideología Constanza Que terminó Si me dejas terminar Está bien No quiero discutir Déjame terminar Para poder explicar La parte constitucional Del tema ¿Por qué no tienen Recursos de protección? Para evitar La judicialización De la política Pero eso no significa Que no se puedan garantizar Y hay varios de nosotros Que hemos hecho Una propuesta Respecto a derechos sociales Que tienen que ver Con garantizarlo A través de la ley Con un mandato Al legislador Que te diga La prestación La prestación que se otorga A través de un sistema público A través de un sistema privado A través de ambos sistemas Se pueda establecer Ese mandato Al legislador Y de esa manera Garantizarlo ¿Por qué? Porque las prestaciones No requieren recursos A diferencia de los derechos O libertades clásicas Como se llaman Como se llaman Libertades individuales Y yo creo que en eso Tenemos que avanzar Porque hoy día Tenemos derechos sociales Que están nominalmente En la constitución Pero no están garantizados Pero sabés que no están garantizados Y tampoco No importan los recursos De protección No están garantizados Porque se garantiza La libertad para Pero no el derecho En sí mismo ¿Sí o no? Lo acabo de explicar Creo que Si quieres lo explico No No Lo que dijiste tú Es que lo que se garantiza Son la libertad Para elegir la educación Libertad para Tener la salud El pobre no tiene derecho A elegir Ir a una ISAPRE Va al FONASA Así que no están garantizados Los derechos Ni con recursos de protección Ni el fondo De la constitución En sí misma ¿Lo puedo explicar de nuevo? No, no Si se entendió claro El derecho a garantizar Una libertad No es lo mismo Que el derecho Al derecho Al ciudadano A tener salud Lo decía recién César ¿Puedo decir algo? A mí me preocupa La posición de Daniel De esta división Entre buenos y malos Digamos Ellos Los que ganaron Las mayorías Son los buenos Que representan al pueblo Y tienen la razón Y el resto La derecha Textualmente somos los malos Cuando la verdad Es que nosotros Tenemos diferencia Pero yo Todas mis posiciones políticas Son pensando en la persona Y en que las personas Estén mejor No que los empresarios Estén mejor No que mi familia Estén mejor Sino que las personas En general Y claro Es parte de mi familia también Pero entonces Esa división Entre buenos y malos Me parece odiosa Lamentable Y no es igual Ahora les parece Bueno y malo A ver ¿A quién lo has defendido tú? Repetiste el rechazo No querías constitución nueva ¿Sí o no? ¿Tú querías constitución nueva? Eres de la UDI Fundación Jaime Guzmán Fundación Libertad de Desarrollo ¿A quién has defendido? Había arte y gente de derecha Que estaba probado Yo efectivamente Fui por el rechazo Y eso no me complica en nada Bueno Porque yo tuve posiciones abiertas A una nueva constitución Incluso desde el gobierno ¿Están inhabilitados Participar en una constitución? No, para nada Pero los mínimos Los ponemos nosotros Eso, Mirkan Así estamos Vamos a llegar lejos Así Vamos a llegar muy lejos Porque yo no te puedo permitir a ti O te puedo permitir Tú puedes permitirte lo que quieras Pero tú no puedes poner Tú no vas a poner Tú no vas a poner límites Tú no puedes poner límites A lo que la ciudadanía pidió Nadie está poniendo límites Daniel está en minoría Con respecto a... A ver, pero yo quiero preguntar una cosa Cuando, Daniel, tú dices Las reglas, de alguna manera Los ponemos nosotros Tú estás asumiendo Que todos O sea, la lista Tu lista Que es cierto A prueba o dignidad Más la lista de la prueba La lista de Pato y de César Más la independiente Y van a estar Espérate Más todos los independientes Que es lista del pueblo Independiente no neutral Y otros independientes Todos van a estar Con la misma posura Nosotros, Daniel Te incluye a ti, por ejemplo Yo no sé lo que quiere la lista de la prueba En todas las cosas Ni soy representante de la lista de la prueba Lo que yo dije Era algunos mínimos garantizados Como los derechos sociales Los buenos y los malos ¿Sí? Pero, por ejemplo Natalia Cuando Daniel dice Nosotros Tú te sientes incluida necesariamente En el nosotros Pero, cará No caricaturicemos No, no Pero, cará Hay ciertas cosas Que todos Todos los que estamos De la postura Del apruebo Pedíamos Todos ellos Los cuatro somos de la lista de la prueba O sea, los cuatro que hicimos aprobar Y pedíamos las mismas cosas Cuando aprobamos ¿Todos los apruebos piden las mismas cosas? Todos los apruebos pedíamos ciertos mínimos Preguntémosle a Natalia, por ejemplo Porque hay muchos de tu lista Que han dicho de hecho Que no se reconocen En ninguno de estos partidos Y son independientes Pero representan Sí, yo entiendo en todo caso Lo que quiere decir Daniel Si el tema es que yo tengo Claramente sé que tengo más afinidad Con la gente de la prueba Y de la prueba de dignidad Eso es así Yo tengo una formación de izquierda Yo efectivamente creo Que hay que desprivatizar el agua Y eso da lo mismo Si en el Como decía probablemente Constanza Que puede saber mucho Sobre constitución Y puede ser constitucionalista Y todo lo que quiera Pero en términos Por ejemplo Del derecho a la salud Yo tengo claro Que lo que tú estás diciendo Es equivocado Porque el derecho a la salud No está garantizado en la constitución Pero si yo expliqué eso Lo único que está garantizado Lo vuelvo a explicar No, no, no Lo que pasa es que Yo dije que no estaba garantizado No, no, no Es lo mismo que sucedió en la mañana Probablemente Tu conceptualización Del derecho a la salud Es muy distinto al mío Yo tengo claro Que el derecho a la salud No es el acceso a la atención Esto tiene que ver Mucho más que eso Y tiene que ver Con cómo La salud se asegura El bienestar de las personas Se asegura No la atención de la enfermedad Y en eso también Está equivocada Porque eso Es efectivamente Como dice Daniel Lo que está garantizado Y abrase comillas Es la libre elección Al acceso A un sistema de salud Que la persona puede elegir Como ya fui interpelada Entonces Ningún problema Pero deja cerrar Deja cerrar la argumentación Entonces Cuando uno habla Del derecho a la salud Tiene que ver Con cómo Se le asegura a las personas El acceso a la alimentación El acceso al agua El acceso a un transporte El acceso a la vivienda El acceso a un trabajo digno O sea La salud en todos los derechos Y desde una perspectiva De determinantes sociales Eso es el derecho a la salud Eso No está garantizado En la constitución Entonces Cuando tú dices Que sí está garantizado Tú le estás dando Una falsa sensación De seguridad a la población Es que lo que pasa Lo que yo dije Es que no estaba garantizado Eso fue lo primero que dije Sí Lo dije, ¿no? Sí Que no tenía recurso de protección Que hoy día estábamos En el peor de los mundos Bueno, si me dejas terminar Es que no es lo importante Porque te has dado vuelta Tres veces por lo mismo El recurso de protección No es lo importante Pero Daniel Es el acceso Sí, pero lo importante Es lo que queremos conseguir Así no puede Yo quiero conseguir Lo mismo que tú Exacto Vamos a conseguirlo Yo quiero conseguir lo mismo Vamos a conseguirlo Y yo también quiero Despilatizar el agua Constanza termina Supuestamente Con este nivel de tolerancia Es una cosa impresionante Constanza, por favor Yo dije Para que quede claro Y quede en acta Ya que estamos Como una especie Como de previa A la convención constitucional Que los derechos sociales Hoy día No están garantizados Y que a mí me parece Que la manera de garantizarlos Es dar un mandato Al legislador Y así se hace En otros países No a través de la constitución No me parece Que tener una garantía Porque necesitamos Poder financiar Es clarito Respecto a los derechos O sea, había un cambio Porque lo que nos damos cuenta Lo que nos damos cuenta Es que hay un Podemos tener Yo creo Si muchos queríamos Cambios hace mucho tiempo Nosotros publicamos Un libro en el 2014 Con cambio de la constitución Sí, pero no los mismos En el 2014 Ya, pero no nos confundamos Tampoco con Constanza Tampoco caricaturicemos Difícilmente son los mismos Cambios que parece Que estamos retados hoy Pero es caricatura Decir que nadie Quería cambios Pero tú estás de acuerdo Que la constitución Mi gente no garantiza Los derechos sociales Y que ahora sí Están de acuerdo Con que ahora No es que sea ahora Lo veníamos diciendo De hace un año Pero hay acuerdo en esto Sí, sí Hay acuerdo en esto Y también Aunque Daniel diga Que no ¿Cómo va a ser De acuerdo? Te lo puedo preguntar Te lo puedo preguntar A ti, Carol Y a ti, Constanza De la siguiente manera Para ver si empezamos A encontrar como mínimo De los que se arranca Yo tengo la impresión De que el gran cambio Que se espera hoy día Por delante Es en buena medida Un cambio de eje Constitucional O sea De una concepción Constitucional Muy nuclear La constitución De la que venimos Que nace en el año 80 Para contradecir Cualquier presencia Del Estado Que tiene motivación En el mundo De los Chicago Boys Que tiene el respaldo De una ideología En plena guerra fría Tenía Tiene la iniciativa Individual La competencia Como sus grandes Como su alma Eso es lo que De alguna manera Motiva muchas De las otras cosas O sea Si uno tuviera que decir De que principio básico Arranca Todo lo demás Es de por ahí Lo que tenemos Que el paso Que parece que tenemos Que dar ahora Es entender Que eso pasa A la colaboración Pasa de alguna manera A la dignidad Una constitución De izquierda Como dijo Jorge Baradín Hace una semana Esto no se llama Una constitución De izquierda Esto se parece Mucho A los pactos Que hubo En todo occidente Después de la segunda guerra Esto se parece A un ciclo Hay como un Un ciclo Que vuelve a reconocer Lo público Un ciclo Que vuelve a entender Que para que tengamos Un desarrollo Sostenible Y sustentable Para que las empresas Incluso puedan funcionar Se requiere Una mayor integración social Porque de lo contrario Incluso El ciclo productivo Por venir Que requiere Del conocimiento De todo Y no solo De la presencia De un capital Va a estar en riesgo O sea Aquí para construir Lo que viene Hay que cambiar El eje Yo estoy de acuerdo Con lo que sostiene Pato Si eso es O sea Hay un cambio De eje Pero se tiene que O sea No es cuando Por ejemplo Cuando La Natalia dice Desprivatizar el agua Yo también creo Que el agua Es un bien nacional De uso público Y que tiene que ser así Y que no se puede comercializar Y que tiene Y que hay que generar Un estatuto para eso Pero lo decimos De forma distinta Pero estamos de acuerdo Entonces yo no diría Yo no diría Que tenemos tantas diferencias Y creo que vamos a encontrar Mayorías móviles De todas maneras Con los que quieran Escucharnos al menos Y también escuchar Porque nosotros Podemos tener Una visión distinta Pero no es Porque nosotros Seamos malos Sino que es porque Creemos que es una mejor forma Para las mismas personas Y creo que Esa actitud que tiene Pato hoy día Y que también La he visto En otros En otros Constituyentes Esa es la que tenemos Que hacer Porque quizás Yo tengo razón en algo Y que puede ser mejor Para las personas Y esa es la invitación Que a mí me gustaría Hacer Y en ese sentido Tiene razón Montesino El de la lista del pueblo Yo tampoco tengo ganas Yo no quiero hablar Con partidos Tú quieres hablar Con personas Sí Y prefiero hablar Con militantes de partidos Pero no con partidos Espero que eso se rompa Aquí no hay ningún partido En el que no se le quiera Personas Sí claro Pero hay una diferencia Entre no sé Ustedes que son independientes Que van en cupos De partidos ¿Cierto? El caso de Pato Y de Daniel Son independientes Que van en cupos Digamos de partidos Pero por ejemplo El caso de César Es militante Del Partido Socialista El caso de Carol También ¿Y ustedes hablan Con instrucciones del partido? No nosotros no tenemos Instrucciones del partido Tenemos diferencias No solo tenemos diferencias Con el partido Dentro del partido Además tenemos diferencias Dentro de la bancada Entre comillas Y además estoy de acuerdo Con Pato con algo El funcionamiento Espero que no se replique El funcionamiento Del actual Congreso Porque a mí Ese funcionamiento Creo que está agotado Que no me gusta Y que no lleva A la legitimidad Que buscamos hoy día Como proceso constituyente Quiero preguntarle a Natalia Porque algunos miembros No sé si todos Algunos miembros Que yo he leído Todos hemos leído De la lista del pueblo Que yo creo Sumamente diversa En temática Y en planteamiento Ha sostenido Que mientras no Mientras haya personas Detenidas Fruto de lo que ocurrió A partir del 18 de octubre A la fecha No puede empezar Incluso a trabajar Eso dijo uno de los voceros O uno de los representantes De la lista ¿Tú estás de acuerdo Con eso? ¿Cuál es tu planteamiento Frente a ese tema en particular? Uy, mi planteamiento Es que de hecho Los presos de la revuelta Es difícil no decir Que no son presos políticos Como se ha intentado decir Efectivamente ¿Todos independientes De por qué delitos Estén algunos condenados Y otros procesados? No, 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 pero La verdad que el proceso Que ellos han tenido Es muy distinto Al proceso que tendría Cualquier otra persona Porque en general Cuando tú estás en proceso No estás con detención preventiva Entonces Cómo se han llevado Los procesos Con estas personas Es muy variable Y no vamos a decir Que es bastante justo Ahora Yo entiendo Que hayan personas Dentro de la lista del pueblo Que sean mucho más tajantes En esa postura Porque tienen presos políticos No es hablar De esos otros Es que es un familiar Es un amigo Es un hermano Hermana, etcétera Entonces no es Una conversación distante Ay, pucha Hagamos como caridad Con estos presos políticos ¿Pero para ti el indulto Es condición sine qua non Para empezar a trabajar Si quiera En la constituyente? Yo no sé Si la figura del indulto Es la más correcta Porque mentiría En decirte Que yo como abogada Sé cuál es la mejor figura Para esas personas Y por tanto Yo creo que la conversación Tiene que ser Con los presos políticos Y que nos digan Cuál es la mejor figura Que ellos creen Que tendría que hacerse Y con las organizaciones Porque ellos no están solos No hay sentencia Hay organizaciones De defensa De los presos políticos No hay sentencia Pero yo te quiero preguntar Natalia Cuando tú hablas De los presos políticos Porque claro Hay diferentes Delitos Por los cuales Algunos han sido condenados Estoy pensando En los que han sido condenados Por ejemplo Por saqueos Por robo Incluso hay varios Que son condenados Y que tenían delitos anteriores Por lo mismo ¿Eso tú los consideras Presos políticos? Las personas Que ya tienen un juicio Y tienen una condena No, no los considero Presos políticos Pero también tenemos El caso de un profesor Que por saltar un torniquete Lo tuvieron en prisión preventiva Hasta que finalmente Lo liberaron Ese tipo de presos políticos También existe Y no son la minoría Son la mayoría Son la mayoría De hecho ¿De acuerdo con liberar A los presos políticos? Si se demuestra Que efectivamente Son presos políticos Que están ahí Por haber sido detenidos Injustamente Por cosas que no corresponden Estaría de acuerdo Con liberar A los presos políticos Pero en mi opinión No son presos políticos Yo creo que Natalia Decía una cosa Es súper importante Efectivamente La gente Hay sectores sociales En Chile Que tienen A gente muy cercana Afectada y detenida Por lo que fue El estallido social Y yo creo que ahí Hay una preocupación Bien importante Por tener Yo conocí también A muchos De manera cercana A varios De manera cercana Hay jóvenes De 19 años Que nunca Habían Tenían Delitos Ni cuestiones anteriores Que participaron Activamente Y se comprometieron Con ese movimiento Como muchos jóvenes De esa edad Se comprometen Y se vieron detenidos Por actos de violencia Ilícitos Una preocupación Que tiene que haber Eso sí Respecto Del indulto general Que es lo que lo vuelve Yo creo inviable En cambio Lo que habría que hacer Es procurarle Las mejores defensas Posibles Es que En medio De la salvada Tú te veas comprometido Liberando A esos que usaron Las circunstancias Incluso para delinquir Y robar Y a esos que pueden ser Responsables De delitos más graves Todavía Pertenecientes a mafias De otros órdenes Y que se inmiscuyeron En la mitad Entonces El problema Del indulto General Es que pueden Es que puede ser Una responsabilidad Bien fuerte Pero la preocupación Por sacar O liberar A esos jóvenes Tú César Milita en un partido De izquierda Hace muchos años ¿Cuál es tu mirada? Que fue parte De la revolución pingüina Además Por eso le digo Hace tanto años En el 2006 No hace tanto Igual es poco Hace tanto Pocos años Hay que decir No Pero estuviste en la calle Estuviste marchando ¿Cuál es tu postura En este tema? Yo creo que Aquí no Creo que no hay Ninguna razón Para que en una situación De excepcionalidad Como la que vivimos A propósito Del estallido social También generemos Instancias excepcionales Que permitan Revisar los casos Ya Y si efectivamente A través de una revisión Objetiva Nos percatamos De que hay situaciones Donde En casos particulares Podemos considerar Que hay un preso político Desde luego Que debe ser liberado Si no Eso también merece Un reproche internacional O sea De hecho ¿Tú no crees Que todos los detenidos Después del 18 de octubre O a raíz del 18 de octubre Son presos políticos? Yo no conozco El detalle De cada uno de los casos Si hay situaciones Que me llaman la atención Evidentemente Hubo delincuencia común Que ocupó esto Como una excusa Para poder delinquir Pero también No deja de llamar la atención De que un profesor Que lo único Que aparece en cámara Es que le pegue Un abatón torniquete Se haya estado Ocho meses En prisión presente Creo que Disculpa No es excusa Para no iniciar El trabajo De esta convención Porque tiene que suceder Lo antes posible Pero al mismo tiempo Creo que nos podríamos dar El país se podría dar Una situación de excepcionalidad Para poder revisar Cada uno de los casos Revisarlo A los seis Los invitamos para cierre Que ¿Cuál es la mirada De lo esencial Que tiene que tener La nueva constitución De la cual ustedes Van a ser protagonistas En su redacción? Daniel, parto por ti ¿Qué debe tener Esencialmente? A ver Bueno, los derechos sociales Que hemos conversado Un buen rato Yo creo que hay que cambiar El sistema político Un sistema semipresidencial O parlamentario Hay que discutirlo Creo que El regionalismo Tiene que ser De verdad Y no de cartón Porque tenemos Una concentración Del poder Y la descentralización No existe Creo En un país Plurinacional Y multicultural ¿Cierto? Terminar con el Tribunal Constitucional En los términos Que está hoy día Hay harto que conversar Pero básicamente Es eso Y hay mucho más también Pero lo esencial Pato Lo esencial Suscribo todo lo que Acaba de decir Daniel Agregaría Más Agregaría a la lista Una nueva Una nueva manera De ver y proteger La relación con el medio ambiente Que creo que Va a ser un tema Donde va Donde va a abrir Tema Lugares de discusión Pesada Porque abre el tema Del límite de la propiedad Ese es el único espacio En el que yo he visto Que eso se dé de verdad Y pero lo que quisiera decir También es otra cosa Yo deseo fervorosamente Que esto rompa La lógica parlamentaria Nosotros aquí Vamos a hacer Entre todos Una norma El trabajo Que nos congrega Es una Es una escritura Una escritura Que va a ser conjunta Yo espero Que aquí No veamos No sean votaciones En bloque Me gustaría Que no hubieran Comedores De bancadas Que hubiera Comedor común Estoy de acuerdo Con Daniel 30 segundos En la descentralización Que no sea de cartón Y comparto En lo del congreso Que yo le había planteado antes En mi opinión Lo más importante Es que tengamos Una conversación Que se preocupe Siempre De las personas De los chilenos Chilenas Y las personas Que viven en nuestro país Que el Estado Esté al servicio De las personas Que haya una descentralización Real En que los municipios Tengan recursos Proporcionales A su vulnerabilidad Y no Que los municipios Tengan recursos De acuerdo A las personas Con más recursos Que viven en ellos Por lo tanto Que las decisiones Se tomen Con pertinencia Cultural y territorial En los territorios Lo más cerca posible De las personas Y la libertad Por sobre todo Y que proteja Todas y cada una De las libertades César Valenzuela Sus 30 segundos Mira Yo Que no puede faltar En la constitución Lo que no puede faltar Yo creo que este es el momento Para nosotros consolidar Un Estado social Y democrático De derecho Que en términos muy sencillos Que creo que esta es la materia central Significa garantizar Prestaciones sociales Básicas Yo no estoy diciendo Que cada chile No va a tener una casa En la playa Ni vamos a invitar A los capitales extranjeros Que se vayan Queremos inversión Queremos crecimiento económico Pero prestaciones sociales Básicas Tienen que estar garantizadas Para todas las personas Podemos mejorar El sistema político Pero si las personas Las siguen hospitalizando En un pasillo Como ocurre en el sistema público Esto no sirvió Constanza Comparto lo que dice César De hecho Mira Estamos llegando a acuerdo Si tengo que ir Y recordar Digamos Cada una De las personas Con las cuales yo conversé En la campaña Le pregunté ¿Qué es lo que pensaban Cuando pensaban En instituciones públicas? Y lo que me decían Era paralización Peloteo Que no le van a solucionar El problema Entonces esta cuestión No se trata De tener un Estado Más grande Se trata de un Estado El servicio de las personas Y no las personas El servicio del Estado Pongamos a la persona En el centro Y yo me la voy a jugar Con eso Natalia Mira La organización del poder Muy de acuerdo Y no solo Los tres poderes clásicos Sino que también Tenemos que pensar En la fuerza armada Y seguridad Eso es parte del poder De cómo se ejerce El poder de las comunicaciones ¿Por qué no? Porque también Es un gran poder Y es un poder Que nos dejó A los independientes Bastante fuera En todo el proceso De candidatura constituyente Lo otro Es la economía Nosotros nos vamos a tener Que hacer cargo De pensar una economía Diferente Una economía No neoliberal Y probablemente De una perspectiva Mucho más feminista Y una eco economía Porque también Nos tenemos que hacer cargo De todo el desastre En el medio ambiente Y claramente La garantización De los derechos sociales Oye Y perdón Agregar una cosa Y van a haber temas nuevos Por ejemplo Democracia y tecnología Sí, total La libertad Libertad de expresión Y virtualidad Los animales Van a aparecer los animales César Pato Natalia Los niños Danza Daniel y Carol Es ingrato Tener que correr Pero viene el programa Hay otro invitado Otro panel Les agradecemos mucho Muchas gracias Por esta primera conversación Y esta no va a ser la última Es solo la primera conversación Acerca Que le vaya muy bien Gracias a todos Por estar aquí Y mucha suerte En lo que viene El líder del comedor común Me gusta la idea El comedor solidario Vamos a una pausa Pero antes Talana cuenta Con la más completa Y robusta Plataforma de recursos humanos En Chile Con la cual Han ayudado A más de 3.000 empresas A digitalizar Sus procesos Y reducir sus costos En más de un 30% Con sus soluciones De remuneraciones Control de asistencia Y turnos Comunicaciones Firma digital Y gestión de personas Digitaliza el área De recursos humanos Con Talana Rediseña la forma de trabajar Conoce más En talana.com Pausa Ya estamos de vuelta Con más Aquí en Estado Nacional Estamos de vuelta Ya aquí en Estado Nacional Con nuestro siguiente panel Nuestro panel político Podríamos decir Exactamente De los que le vendía Dos partidos Tradicionales Algunos Bueno y lo representamos De inmediato Alondra Arellano De Convergencia Social Muchas gracias Por estar aquí Esta noche Muchas gracias Por la invitación Sebastián Torrealba De RN También está con nosotros Diputado RN Gracias por estar aquí Sebastián Manuel Monsalve Partido Socialista Por este lado Muchas gracias Por estar con nosotros Juan Antonio Colama De la UDI Muchas gracias Por estar con nosotros Iván Flores De la Democracia Cristiana Muchas gracias Iván Por estar con nosotros Esta noche Partamos por la contingencia Sí porque De la semana Se ha hablado bastante Pero de la semana que viene El presidente Piñera Hoy al recibir 2,2 millones De vacunas De Sinovac Planteó Que se va A dar Se va a avisar Cuál es el detalle Pero básicamente Un permiso de movilidad Que va a permitir Los que están en fase 2 Ir a Los que tengan Dos vacunas ya puestas Van a poder tener Muchas más libertades De movilidad El carne verde Pero todavía no es carne verde No es necesariamente Carne verde todavía Pues cuidado Decir carne verde Para no generar Confusión Hay que ver los detalles Alondra ¿Qué te parece a ti Que haya más libertades Para aquellas personas Que tengan las dos vacunas Ya puestas? Yo creo que ha sido Súper positiva La política de vacunación Universal Y justamente Hacia allá hay que avanzar Y me parece Positivo Que estemos avanzando A la vacunación universal Y ya de las dos dosis Creo que hay que ser cuidadoso Eso sí Con los efectos Que está ocasionando El alza de contagio Eso sí me preocupa Porque afecta A las comunas más populares Y las muertes No tenían la menor idea Desde el gobierno Desde el gobierno De cómo conducir Esta pandemia Pese a que ya había Un espejo A nivel internacional De cómo hacer La ayuda económica Y la contención sanitaria Y resulta Y resulta que hablan Hay que ser muy cuidadoso Por una cuestión económica No la encuentra una buena idea Porque finalmente La UDI lo ha pedido Esto y más libertades Esto es lo más parecido Al carné verde Partamos Es como un carné verde Yo valoro Que el gobierno Se haya abierto A coger esta idea Que nosotros Se la habíamos planteado Hace un tiempo Pero a mí me gustaría Incluso que fuera Un poco más allá Más allá ¿En qué sentido? Yo por ejemplo Creo que Estos toques de queda Eterno Hasta las 9 o 10 horas Un par de días atrás Ya no tienen mucho sentido Si es que uno quiere seguir Viendo O respetando los aforos Yo siento que tenemos Que avanzar En ir eliminando O aplazando significativamente Los toques de queda Pese a que los contagios Aumentan Si Llevamos 4 días 7 mil El toque de queda El toque de queda Hoy día Ya no cumple No siento que cumple Una función Si es que de verdad Se respetaran los toques Perdón Los aforos Yo creo que hay que cambiar Y al mismo tiempo Siento que hay que empezar A flexibilizar las cuarentenas Mira Ahí me toca representar A todos aquí De zonas rurales Urbanas Uno ya se da cuenta De que hay comunas Que llevan 4 o 5 meses En cuarentenado Que nadie cumple las cuarentenas O muy poca gente ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas Para poder salir a comprar Tienen que ir muchas veces A otros lugares Que tienen el comercio abierto Y el comercio local Va quedando Damnificado Va quedando No voy a entrar en detalle Pero peluquería Los restaurantes Los lugares turísticos También necesitan poder Empezar a trabajar Y para eso Con el avance significativo En materia de vacunas Yo siento que Me gustaría Que valorando Que se haya cogido Esta idea Que nosotros le pedimos Al gobierno Ojalá Podamos también Ir avanzando En esta otra materia Bueno González ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo Aquí con Iván Que esto Está yendo muy allá O crees Como Alondra Por ejemplo Que ya las cuarentenas No sirven mucho Mira yo creo que Respecto a la vacuna Obviamente garantiza Que no va a infectar Y yo creo que Esa es la gran debilidad De esta propuesta No tiene evidencia Científica sólida Que la respalde Sebastián ¿Tú qué crees Acerca de si es Digamos Científicamente Hay argumentos Como para soltar De esta manera El presidente dijo Que tenía Acuerdo Del consejo de expertos Hoy día Cuando anunció esto Sí Bueno y hay otros países Que están tomando Más o menos Medidas parecidas Aquí lo importante Coni Es empezar A que las familias Puedan volver A tener productividad Que es lo que Han ido perdiendo Y para eso Requieren El poder Salir Poder transitar Y el pasaporte Verde O pasaporte de movilidad Como quiera que se le llame Creo que es una buena medida Para aquello Independiente de que Tenemos que seguir Evidentemente Con las ayudas Sociales Que son hoy día Necesarias Y que creo que va a ser Un debate La próxima semana Pero creo que hay que empezar A mejorar El tema de la movilidad Yo he visto Que los chilenos Han entendido muy bien El plan paso a paso Conocen cada una De las etapas En su mayoría Y por lo tanto Este nuevo pasaporte O esta nueva herramienta Creo que hay que Aplicarla rápido Pero hacerlo también Evidentemente Con mucha preocupación Y que no sea Digamos Un desmadre Sino que esté Muy bien controlado Y está establecido En lo que hemos sabido En estos últimos minutos De que tiene Algunas restricciones Como tiene El plan paso a paso Y por lo tanto Creo que es una buena herramienta Como te digo Para que Las familias Vayan recuperando Algo que han perdido Y que es su productividad El poder salir adelante Solos Y creo que es una buena medida Pide la palabra Londra Y yo quiero aprovechar Inmediatamente Para que en vez de ti Puedes aportar Lo que tú quieras Pero aproveches El turno Por así decirlo Hoy Y durante la semana Vimos y leímos Que tú habías sido Una de las responsables O quien había Motivado A lo que han llamado El veto Aquí el veto Corrió para muchos lados No solamente Pero aquí se asigna Y había sido Una de las que vetó Por ejemplo Al PPD Al Partido Liberal Para hacer Una primaria Más amplia Que tú De alguna manera Algunos dicen Que dentro del Frente Amplio Fuiste a la posición Más dura Incluso que tuviste Un enfrentamiento Muy muy duro Muy tenso Con Catalina Pérez Que es la presidenta De RD Terminaron Dejando a los socialistas Fuera de esa primaria Responde lo que tú Quieras sobre sanitario Y lo otro después Sí Yo sobre lo sanitario Quería mencionar Que en las comunas Populares No se han respetado Las fases La gente sigue trabajando Sigue produciendo Y eso es lo grave De la total apertura Porque la gente Sigue saliendo De sus casas Porque tiene que comer Tiene que comprar pan Y eso Ha sido porque El gobierno Ha tenido una falta De apoyo económico Y ahora Voy al punto Que me preguntaba A la pelea famosa Claro A la tele ¿Qué tan responsable eres tú De que el Partido Socialista Ya quedó fuera? Sí Mira Yo he analizado Harto Este tiempo Este tema Porque me lo han Preguntado mucho Y creo que hay que hacer Un análisis histórico Aquí La única experiencia Exitosa De la unidad De las fuerzas Transformadoras Ha sido cuando Hay un programa Y objetivos comunes Y objetivos comunes Por metas sociales Y eso No ocurrió Porque lamentablemente La directiva socialista Llegó a Imponernos condiciones Que nosotros Previamente Les habíamos dicho Que no podíamos aceptar ¿Qué condiciones eran esas? Cupos parlamentarios Así tal cual lo digo Porque ¿Siente que le hicieron Un poquito de trampa? ¿Llegaron con esto Debajo Lo sacaron de la manga La lista parlamentaria? No Ellos lo plantearon En la primera reunión Donde tú estuviste Presente Estuvimos conversando Y yo planteé ahí Mi posición Que no estaba de acuerdo Con que Se incluyeran De plano Un acuerdo Sobre listas parlamentarias Y esto tiene un tema De fondo Porque aquí Desde el Frente Amplio Queremos construir Acuerdos Alianzas Con las listas Independientes Y los movimientos sociales Porque hoy día Vimos que las elecciones Nos demostraron Que la gente Quiere diversidad Quiere a independientes Quiere algo Que sea distinto A lo que se ha hecho En los últimos 30 años Está cansada De lo mismo O sea Tú reconoces Alondra Que tú estuviste Digamos En contra De incluir Al Partido Socialista No porque traían Al PPD Y digamos A los del Partido Liberal Y a los ex Frente Amplista Sino que Porque no estabas De acuerdo En esa condición Que pusieron Por parte del Partido Socialista Mira Sí Yo quiero ser clara Quiero Yo valoro Las bases socialistas Y las dirigencias socialistas Que han luchado Por transformaciones Se ha hablado mucho De la humillación Allende Yo me siento También Parte de la De la tradición Y cultura allendista De Julieta Kirwood De diferentes referentes Que han impulsado Transformaciones Y es por eso Por lo que queríamos También romper Ese eje Del Partido Socialista Con la democracia cristiana Que lamentablemente Sus directivas No impulsaron Manuel Monsalve Sí Tú estabas en esa reunión Tú llegaste Fuiste parte De la directiva Del Partido Socialista Llegaste con la petición De cubos parlamentarios A negociar Nosotros siempre hemos dicho Y creo que Esto es bien importante Al Partido Socialista Un partido de izquierda Un partido democrático Un partido pluralista Que busca construir mayorías Dijimos primarias Amplias Sin exclusión Esa fue nuestra Nuestra posición Efectivamente Tuvimos una reunión A las tres Quiero decir Con mucha franqueza Habían tres condiciones Programa común Primero Primarias sin exclusiones Y acuerdo parlamentario ¿Qué planteó el Frente Amplio? Que no era posible una lista Y nadie estuvo en contra de eso Evidentemente No era posible una lista Se habló de un acuerdo parlamentario Detrás de un candidato Presidencial Único Esa reunión Terminó con acuerdo Nadie objetó El acuerdo parlamentario Y en segundo lugar La última pregunta Que hizo el Partido Socialista La última pregunta Que hizo el Partido Socialista Fue Este acuerdo Es sin exclusiones Y la respuesta Fue Sin exclusiones Esa fue La respuesta Que se entregó Formalmente Por los representantes De los partidos políticos Y quiero decir lo siguiente Disculpa Excusas hay muchas Pero mira Primero se dijo Que no era posible Porque no entraba el nuevo trato Ni el Partido Liberal Después se dieron cuenta Que ese no era un buen argumento Porque ellos habían sido Parte del Frente Amplio Después se dijo Que era porque era el PPD Porque era un partido neoliberal Después se dieron cuenta Que no era un buen argumento Porque hasta hace un par de años atrás El Partido Comunista Era parte de una colisión De gobierno Junto con el PPD Con programa común Y con presidenta común Y después inventaron Lo del acuerdo parlamentario Que debo decir De ese acuerdo De esa conversación Salió Un adicto bueno Para un acuerdo Inventaron Inventaron ¿Cuál es la motivación Que crees que tiene Por ejemplo Alondra Que tiene otra versión De las cosas Es cosa de leer La entrevista de Gabriel Boric Hoy día ¿Por qué se produce La diferencia Entre convergencia social Y revolución democrática En plena discusión A las seis y media de la tarde? ¿Por qué se produce Esa diferencia Si estaba tan claro Lo que dice Alondra? No estaba claro Porque la reunión Permitió un acuerdo Y nosotros concurrimos A las seis y media de la tarde A cumplir nuestra palabra Del Partido Socialista Lamentablemente Ni el Partido Comunista Ni el Frente Amplio Cumplieron su palabra ¿El PS fue engañado Por el Frente Amplio Y el Partido Comunista Como dijo Paula Narváez? A las cuatro de la tarde Nosotros salimos Con un acuerdo Y después concurrimos A cumplirlo A las seis y media Y en ese momento Se nos notificó Que no había acuerdo No La verdad es que eso No es verdad Te engañaron Porque lo que está diciendo Esa es la No Sí Bueno Alondra El problema de esto Es que yo creo Que esto está confundiendo A la ciudadanía Y evidentemente Aquí vemos que Hay dos versiones De la historia Yo entiendo Que su directiva Quiera construir Un escenario Donde da la señal Que quieren hacer Un viraje Hacia la izquierda Pero dejémonos De mentir Por favor Porque yo estuve En esa reunión Y en la segunda reunión Donde tú no participaste Yo sí participé Y en ese momento Cuando tuvimos La reunión Con el Partido Socialista El PPD todavía A las seis y media Pero perdóname Déjame terminar El PPD todavía No había apoyado A Paula Narváez Y dos horas después Salen apoyando Sus dirigencias A Jasna Proboste ¿Qué confianza Nos iba a dar Que iban a apoyar A la candidatura Que levantaba Prueba de dignidad También Manuel Primaria sin exclusiones Y ustedes Incluyeron a Jimena Rincón Con un llamado Por teléfono A la democracia cristiana ¿Eso es así Iván Flores? Mira Yo la verdad Es que cuando estoy En el distrito Uso bototo Hoy me puse Zapatitos limpios Y no quiero Meterme en el barro De verdad Yo creo que hay que Empezar a construir Hacia adelante Mayorías distintas Hay que Mira yo tomo Las palabras De Jasna Proboste Que ha sido Muy prudente Ha dado un ejemplo De mesura Ha dado un ejemplo De lo que hoy día Quienes estamos en política Tenemos que hacer Se le ve como muy cercano A Jasna Proboste Algunos dicen Que es como su vocero Pero usted antes de eso Ninguna mujer Necesita vocero Querido Todo político Todo presidente De una institución Probablemente O candidato potencial Necesita vocero No es denigrante Tener un vocero Usted es muy cercano Sí Pero usted antes Demócrata cristiano ¿Se sintieron Como demócratas cristianos Excluidos por el partido Socialista Con un llamado Telefónico que tuvieron Desde ese partido Vamos a echar la arena Entonces No tengo problema En eso Lo que Lo que ha estado ocurriendo En esta última semana Que ha sido una pésima semana Nos debe Primero Invitar a Hacer un recuento rápido Pero sacar Conclusiones Mucho más rápido todavía Y esas conclusiones Que lo que tienen que hacer Es volver a reconstruir Una mayoría Como la que hemos sido La unidad constituyente Tal vez Tal vez con una Con una visión distinta Con la lección aprendida El resultado electoral Nos zarandeó Por todos lados Principalmente En la convención Constitucional Pero además El mensaje de la calle Nos está diciendo Una cosa distinta La gente no quiere Decisiones cupulares Ni posturas cupulares No me han contestado Nosotros tenemos que regresar Un excluido por el Partido Socialista Porque Bueno Esa es la pregunta Nosotros teníamos Eso es lo que dijo Jimena Rincona Nosotros tenemos Una candidata Presidencial Que ganó primarias internas Dije bien Sé que Connie me miró Dije bien Tenemos una candidata Porque Con todo esto que ha pasado No se ha bajado Y efectivamente Con el veto que hubo Porque hubo un veto De parte De los socialistas Primero partió el PPD Es decir La historia es mucho más amplia Todavía El PPD No pero si El PPD Fue el primero Que dijo No primarias con el PC No primarias con la DC Después Le dan el apoyo Al PS Y el PS Va junto con el PPD A hacer el pacto Con el PC Y con el Frente Amplio Bueno Con todo esto Hubo una condición De que efectivamente Jimena Rincón Para ellos No las representaba Y por lo tanto Decían Bueno Si no es con Jimena Lo pensamos Y nosotros le dijimos Esto es una falta de respeto Nosotros en Moisés Es una primaria Jimena Rincón Hoy día Es nuestra candidata Pero usted mira a Londra Y no mira a Manuela No pues yo también Lo puedo mirar No mira a Manuela No tengo problema Pero lo que ocurre hoy día Es que El Partido Socialista El que rompió la alianza histórica Que tienen con la DC Y se fueron corriendo Donde Frente Amplio Llevamos 34 años De una alianza Que le ha dado Gobernabilidad a Chile Y tenemos que recrearla ¿Se acabó esa alianza? No 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 Manuel Sin exclusión ¿Ustedes excluyeron? No La base La base Partidista La base militante No tiene hoy día Que ver con las decisiones Populares Porque ya tienen que hablar Estos otros dos Muchachos Que están en el palo Nosotros dijimos primarias Sin exclusiones El Partido Socialista No tiene ninguna posibilidad De resolver Lo que la Junta Nacional De la Democracia Tiene que resolver Respecto a quien es su candidata Pensar que nosotros Tenemos capacidad De incidir en la Junta Nacional De la Junta Nacional Es una ilusión Manuel ¿Es cierto que dijeron Con Jimena Rincón No? No Yo no tengo información Que se haya dicho eso Lo que nosotros Si entendemos Que podía haber Un conflicto Con el Frente Amplio Con el PC Nosotros éramos partidarios De la Primaria Amplia Sin exclusión Y eso también Incluía la Democracia Cristiana Ya Yo voy a dejar Planteada la pregunta El miércoles Ese miércoles famoso ¿Hubo en algún minuto Yasma Proboste Estuvo disponible Para asumir una candidatura? No me responda todavía A la vuelta Les vamos a dejar Preguntados A estos dos muchachos ¿Qué pasa con un eventual Cambio de gabinete? Porque el gobierno Todavía no mueve Fichas después de la derrota Que hubo en su sector Es que es de esta teleserie Es de esta teleserie Donde se ha comido Pero ellos también Ellos también Tienen su propia teleserie Por eso Todo su tiempo Cada uno tiene su propia teleserie Dice Alondra Vamos a seguir Con esos capítulos De las teleseries A la vuelta de una pausa Pero antes les cuento Que Talana Cuenta con la más completa Y robusta plataforma De recursos humanos En Chile Como la cual Con la cual Cierto Han ayudado A más de 3 mil empresas A digitalizar sus procesos Y reducir sus costos En más de un 30% Con sus soluciones De remuneraciones Control De asistencia Y turnos Comunicaciones Firma digital Y gestión de personas Digitaliza el área De recursos humanos Con Talana Rediseña la forma de trabajar Conoce más En Talana.com Pausa Ya estamos de vuelta Con más Aquí en Estado Nacional De vuelta De vuelta En Estado Nacional Con varias preguntas pendientes Iván Flores El miércoles En algún minuto Se pensaba Que Y se dijo Que Yasma Proboste Estaba dispuesta A asumir la candidatura Más allá de que sí o no Lo que viene ahora Primarias convencionales Con Partido Socialista Por ejemplo Con el PPD Con Yasma Proboste De candidata Esa es la opción De la democracia cristiana Lo primero que tiene que ocurrir Es que el Consejo Nacional En definitiva Acoja Lo que planteó Nuestra candidata Jimena Rincón Digamos que puso Su candidatura a disposición Eso debería ocurrir mañana Debería ocurrir mañana Lo segundo que tiene que ocurrir Es que Se cumplan Los requisitos Y las condiciones Que ha puesto Yasma Yasma Lo que dijo Hoy día Es que No es tiempo De candidatura Ni de acelerar procesos Lo que ha dicho es Estamos entrando Una tercera ola Las UCI Están Completas Y saturándose En algunas regiones Las MIPIME Están en una situación Desastrosa Por lo tanto Presidente Piñera Responda La propuesta De mínimos comunes Que tiene Cuatro ejes principales Primera cosa Lo segundo Que dice Y ahí Bueno Yo lo que Dije Ese mismo día Fue La presidenta del Senado Nunca ha cerrado la puerta A una opción presidencial Lo que pasa es que No están los tiempos No es el momento De esta carrera Por eso No es el momento Pero para usted ¿Es la candidata Mejor posicionada De la democracia cristiana? Pero de lejos Y hoy día La encuesta Cada vez lo dice Claramente Yanna Provost Le gane a Jado En segunda vuelta Y le gana Con algura Y le gana a Lavín Entonces tenemos Una militante ejemplar Que ha colocado La nota de mesura Que ha colocado La pelota al piso Que le ha invitado A todo el mundo A reorganizarse Sin exclusión Nosotros no somos Lo que pasó Ni siquiera tampoco Lo que ocurre En el Frente Amplio O en el Partido Comunista Que sí han vetado Que sí han dicho Nosotros Incluso La propia lista del pueblo Dice Nosotros con el Frente Amplio No nos juntamos Yo no voy a No me quiero meter en eso Yanna lo que ha dicho Es que la única manera De darle gobernabilidad A Chile Es uniendo a la oposición Alondra Quería contestar algo breve Muy breve Yo creo que aquí Es erróneo Ver la discusión Desde los vetos Porque Lo repito La única forma En que la unidad De la izquierda Funcione Es con un programa Vimos como Vimos como fracasó El proyecto De la concertación Y de la nueva mayoría Por lo mismo Porque sus aliados No estaban de acuerdo Con el programa Y es por eso Que el Frente Amplio Ha planteado reiteradas veces Que un acuerdo programático Es fundamental Para dar gobernabilidad De acuerdo Debería haber Cambio de gabinete Ya mañana El gobierno No movió ninguna ficha Después de una derrota De las grandes Claro Como si no hubiese habido Tal derrota Que vimos hace una semana Juan Antonio A ver Antes Perdóname Pero En el bloque anterior Escuchábamos Como Después de haber tenido Una elección Con la relevancia Que tuvo La del domingo pasado El Partido Socialista Le dice Al Frente Amplio Lo acusa de veto El Frente Amplio A través de la Londra Le dice Que hay mentira La DC Acusa Que no lo dejaron participar Entonces Aquí hay un tema Que primero Que es bien de fondo Que es como La articulación O la rearticulación De la izquierda En Chile Le da gobernabilidad Y me tomo las palabras No de alguien cercano a mí Sino que la candidata Del Partido Socialista Cuando habla De falta de gobernabilidad Que hay Desde el Frente Amplio Y el Partido Comunista Al no darse cuenta Que cuando hay un momento Hay momentos En la vida Donde uno tiene que tomar decisiones Y lo que hizo El Frente Amplio Y el Partido Comunista Fue excluir Eso lo Eso lo Eso es lo que pasa Con el córner Pero Sí Juan Antonio Hablemos del gobierno De hoy Que también Está dando gobernabilidad Digamos Después de la derrota Que sufrió ¿Debiera haber un cambio De gabinete Por parte del gobierno? Sí Probablemente Va a haber Pero no creo Que eso cambie Elegir Tampoco voy a ¿Entonces para qué Va a haber cambio De gabinete? Tampoco creo Porque siempre Los gobiernos Tienen que tener Ajustes Sobre todo Después de una elección Que no fue buena Si eso es evidente Por lo tanto Va a haber Si va a generar Un cambio radical Probablemente no Lo que nosotros Tenemos que hacer Es primero Ponernos de acuerdo En lo que han sido Los mínimos comunes Que nosotros hemos trabajado Al interior de Chile Vamos Que se va a presentar No sé si mañana O pasado mañana Dentro de los próximos días La propuesta Desde Chile Vamos Que el gobierno Pueda tramitar Y llegar a un acuerdo Lo más amplio posible Respecto a estos mínimos comunes Creo que hacia allá Tiene que ir La labor del gobierno ¿Hay que en mi gabinete? Probablemente sí Y esto va a mover la aguja Que uno diga aquí ¿Ahora cambia? No tanto Sebastián ¿Y cómo es para que el gobierno Sea más trascendente? Queda un año Queda un año No es poco Un cuarto Un poco menos Pero un poco Del mandato De que retome la agenda ¿De qué gobierno Un gobierno? ¿De haber cambio de gabinete? ¿Otra cosa? ¿O qué? Bueno También puedo hacer un comentario De la teleserie anterior ¿O no? Pequeñito Les gustó la teleserie De los otros parece Es más fácil comentar Esto se da Y esta dimis y direte Se da Una cultura que ha tenido La izquierda Desde el 18 de octubre En adelante Que es la cultura De la imposición De tratar de imponer Mi agenda Como de lugar al otro Y eso termina En esta teleserie Que están viviendo En estos momentos Y que finalmente No hace Lo que la gente Está pidiendo Que es dialogar Pero bueno Eso es parte De la teleserie De ellos Ahora Hágase cargo De su propia teleserie Yo creo Que es importante Ahora hacer Un cambio De gabinete Básicamente Para lo que decías tú Matías Para retomar La agenda Para retomar Las riendas Y hoy día Una parte importante Para ejecutar Esa acción Es la agenda De mínimos comunes Que tenemos que Activar Rápidamente Sebastián Si el gobierno Está Disculpa Retomar Significa Que no la tiene ¿Qué te hace pensar Que haya algo Que haga que el gobierno Ahora sí Tenga la agenda Hoy día Matías Hay dos propuestas Sobre la mesa Nosotros como Chile Vamos presentamos Una propuesta O estamos En el trabajo De esa propuesta La oposición También presentó Y el gobierno Tiene que tomar Ambas propuestas Y echarlas a andar Y eso significa Poner los recursos Arriba de la mesa Para que A la ciudadanía Le lleguen Sus recursos Para que las pymes Puedan volver a andar Y eso hay que hacerlo De manera rápida Ojalá Ojalá Lo más rápido posible Y yo creo Que pensar Que esto se va a financiar Con una reforma tributaria Por acá Con un proyecto de ley Por acá Es no entender nada Es sacar los recursos Rápidamente Porque recursos hay Ponerlos arriba de la mesa Y echar a andar Esta agenda De minibus comunes Que le va a permitir A los chilenos El poder tener Los recursos necesarios De las pymes Poder levantarse De esta catástrofe Que no empezó Solamente con la pandemia Partió del 18 de octubre Pero da la impresión Que después de las elecciones Como que hubo Una especie de letargo Y como que perdió Urgencia El tema De los mínimos comunes Porque el gobierno No presentó ningún proyecto La semana pasada Entonces la pregunta es ¿Tiene que haber Un cambio de gabinete Para retomar Esa agenda Para volver A poner En el escenario Digamos A Sebastián Piñera Yo creo que Nuevas caras En el ejecutivo Van a permitir Darle energía Nuevamente Al gobierno Para enfrentar ¿A quién hay que sacar? ¿Al ministro del interior? Esa es una decisión Que toma El presidente de la república No puedo ser tan patudo yo Para mandarle Por la televisión Decirle a quién Tiene que sacar Y a quién Tiene que poner Él tomará sus decisiones Pero yo creo Que aquí Hay que hacer Evidentemente Un cambio Pero sobre todo Lo que tenemos Que impulsar Con mucha fuerza Es esta agenda De mínimos comunes Para que le llegue A la gente Su plata Lo antes posible Y ojalá Durante un tiempo Importante Que yo creo Es todo este año Vamos a hacer una pausa Y ya vamos a volver Porque tenemos que cerrar Con algunos temas Que van quedando pendientes ¿Les parece? Pausa y volvemos Aquí en Estado Nacional Están encima Pero ¿cómo? ¿Cómo? Volvemos para despedirnos Sí Nada, me lo agradezco Oye, estamos En la mitad Estamos en una conversación Increíble Los comerciales Pero no la podemos contar ¿Estábamos listos Para disparar ahora? ¿Para ir a? Yo le iba a contar Una teleserie Manuel Sebastián había dicho Que el gobierno Lo estaba haciendo Fantástico Manuel Lo importante Es que no puede haber Presidencial Sin mujeres Eso sería fatal Para lo que hoy día Es el momento político Y social de Chile Sin mujeres Y yo creo que La decisión ¿Y a qué mujer Sumamos A Yana Provozco? Y la decisión Que tomó la derecha Deja hoy día A Chile en la primera vuelta Sin mujeres Los socialistas Y espero que la democracia cristiana Así que rápido Desde Chile Vamos Lo mismo Se acabaron las pachotadas Y ahora lo que tiene Que hacer Chile Vamos Es poner la idea Tenemos buenos Candidatos Y las ideas Tienen que estar Usted no entra Pero un segundo Manuel Bosal Dijo Contra la derecha Segunda vuelta Sea quien sea Incluso Jadwe Iván Flores también Sea quien sea Incluso Jadwe Si es necesario Segunda vuelta Nosotros No me diga Que no se pone En el escenario hipotético Si es Jadwe No, no, no Yo soy súper claro Porque yo creo Que a la política Le hace falta Empezar a decirnos la verdad Y en este caso Mira, a ver Yo voy a hablar ahora Por la presidenta del Senado Que ha dicho Que está disponible Siempre y cuando Logremos unidad Logremos efectivamente Reunir a el mundo progresista Porque aquí Lo que tenemos Más allá de una elección cualquiera Es la necesidad De darle gobernada Si hay un Jadwe Si hay un Jadwe De la Vín Jadwe representa El progresismo O sea, ustedes Lo estarían con él En contra de la derecha O sea, yo creo que Este país no merece Otro gobierno de derecha Y de hecho La mayoría Deduzco que en ese escenario De la ciudadanía No va a votar Por un candidato de derecha Pablo Narvá Ha sido construida Mayoría Para derrotar a la derecha Y llevar adelante Las transformaciones De usted entiendo Su respuesta De Iván Pérez No la entendí del todo Si hay un seguro Lo que le está diciendo Es que va a llevar Allá en la proboste Primero A ver Sí, obvio No es eso Por eso Porque prefiero a proboste Estamos haciendo Política ficción Sí, sí ¿Qué política ficción? Hoy día La política De realidades Nos está indicando De que Las encuestas La ciudadanía La ciudadanía Nuestro partido Y varios más Están buscando Alguien que De efectivamente No queda claro A mí no me queda nada Claro Pero no tenemos más tiempo Lo único que queda claro Es que no se atreve a decir Que la ADC No apoya a Jadwee Con lo cual Obviamente hay un quiebre La democracia cristiana Históricamente Estuvo contra ¿A Londres cree lo mismo? ¿A Londres cree lo mismo? ¿A Londres no lo apoyan? ¿Usted le entendió, Iván? ¿Qué es lo que plantea Un escenario Entre Jadwee Y Lavín De segunda vuelta? Yo esperaría Que también estuvieran Por derrotar a la derecha Mira Yo no tengo ambigüedades Matías Lo que pasa Es que eso es Política ficción Yo creo que En una segunda vuelta Va a ser Yanna Proboste Así de claro Así de claro Lo estamos midiendo Entonces No va a ser Jadwee Lavín Ahora Si fuere Ese el escenario Entendamos Que nosotros No vamos a votar Jamás por la derecha Y van a meter El mismo rojo Para sumarse Yo quería responder A una crítica Que me hacía Monsalve Sobre La procesada De hombres en primarias Quiero decir Aquí Que como feminista Cientista política Me da vergüenza Que se esté instrumentalizando El feminismo Para maquillar Que el partido socialista Decidió dar un giro Hacia el centro Y también Quiero decir Que un proyecto No es feminista Porque lo encabeza Un hombre o una mujer Sino por la capacidad Que tenga De responder A las demandas feministas Se nos acaba Alondra Colocó un tuit Hoy día Que estaba muy contenta De inscribir una primaria Feminista Transformadora Yo entiendo Que ella asume Que se puede ser feminista En política Sin que haya mujeres En política Yo no creo eso Yo creo que se está Luchando justamente Para que haya mujeres En política Yo no he dicho eso Por haber venido Sebastián Torrealba Cierto No siempre Vienen todos Los que lo invitan Pero no todas Pueden venir Porque están Fuera del lugar Un segundo Estamos despidiendo Un segundo Un segundo Yo le pido al gobierno Que además De los mínimos comunes Se preocupe del hambre El aumento De los precios De la materia De construcción Y hoy día Un alza brutal De los precios De los alimentos Nos va a colocar Una posición muy complicada Ahora sí que nos vamos Queremos agradecer A Londra Arellano A todos los diputados Y a la Londra Juan Antonio Coloma Sebastián Torrealba Y a Londra Muchas gracias Connie Como siempre un gusto Y a todos ustedes Gracias, chao Que tengan una muy buena semana Gracias, chao